Buenas tardes, mi nombre es Martín, esta es la exhibición Señales. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Rodi Roberto. Hola, yo soy la Rodiani. Y yo soy el Rodi Abraham. A mi compañero el Rodi Abraham les dirá los tipos de señales que tenemos en esta exhibición. Bueno, aquí lo que tratamos de hacer es fomentarle a los niños el conocimiento de las reglas de tránsito y les enseñamos tres tipos de señales. Las señales regulatorias, las informativas y las preventivas. Bueno, esto fue todo por nuestra parte. Los invitamos a pasar otra exhibición y que sigan disfrutando de su estancia en la Rodadora. Bye. 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 Reportando para Rodanoticias, Roberto y Abraham. Bye. 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 Gracias por ver el video.